Fuerza Popular no va a cambiar. Creo que esa debería ser una conclusión política axiomática. Los pasos últimos que se les aprecia a los congresistas caiquistas son clara muestra de ello. La protección descarada, impune, desvergonzada que le han brindado al congresista Edwin Donaire, comprometido en un caso de corrupción probado, oleado y sacramentado, que merecía se le levante la inmunidad parlamentaria, demuestra claramente que el queiquismo tiene como único propósito proteger a los suyos y atacar despiadadamente a sus adversarios. Fuerza Popular insiste en la estrategia de confrontación, en la estrategia de blindaje a la impunidad, etc. Y aparentemente no ha aprendido la lección de la grave crisis por la que ha pasado en el último año, con su lideresa presa, su bancada partida, sus niveles de aprobación por los suelos, etc. El gobierno haría bien en tener en cuenta eso. Fuerza Popular va a seguir obstaculizando la marcha del gobierno. No sabe Dios qué idea le habrán metido en la cabeza a la cúpula de Fuerza Popular, creyendo que esa es su mejor estrategia para el 2021. Los sectores, el ala dura del queiquismo parece imponerse nuevamente y empieza a recomponerse. Esa es la noticia política que hay que advertir. Empieza a recomponerse y ejercer sus fueros en cuanto a circunstancia lo amerite. La última es esta terrible de la protección al congresista Donaire. Haría bien el gobierno y la clase política peruana en general en estar advertida de ello. Muchas gracias.